El Movimiento Familiar Cristiano nos invitó a una fiesta, a un encuentro de familia el año pasado. Lindo, le dije que el año que viene va a ser el doble y fue el triple. Felicidades del mayor. Gracias Hugo, gracias Hugo. Realmente así estamos celebrando el Día de la Madre, el Movimiento Familiar Cristiano en su carisma, la familia, entonces tiene que honrar y festejar, divertirse. Cuando nosotros tenemos que rezar, rezamos. Cuando nos divertimos, sabemos también divertirnos. Y estamos contentos porque está completa la fiesta, está alegre, está con nosotros el número 2, el equipazo. Entonces, todo contento, pasar bien en esta noche. Por suerte, muchas bendiciones. También los miembros están participando, acudieron masivamente y por eso nos hace sentir muy felices. Que siga creciendo la familia, un movimiento que tiene que ir siempre al ataque para los grandes. Y al ataque toda la vida. A base de la sociedad, la familia. La familia, por siempre, que Dios nos bendiga a todos. También el trabajo, las actividades, poner alegría en todo momento el servicio que ustedes hacen a través de la radio. En fin, nosotros nos sumamos a eso y nos ponen muy contentos, muy felices. Gracias por acompañarnos. A vos por la invitación, gracias. Abrazo, fuerza. Gracias Hugo por venir a acompañarnos. Tu presencia en Alteza del Movimiento. Entonces, te queremos agradecer en nombre de la coordinación de eventos. Te damos muchas gracias y que Dios te ha bendido, Hugo. Muchas gracias. Vamos siempre al ataque.